Imagina a un fenómeno, lo cual es más peligroso, el más grande, más brillante, más mortal. Más aterrador que un agujero negro. Lo cual da vida a los galaxias, básicamente lo cual también dio la oportunidad formación del sistema solar, y lo cual nos mantiene en su órbita girando 220 kilómetros por segundo. Si quieres saber más, ven conmigo. ¡Hola a todos! En este vídeo les traigo el fenómeno más grande del universo. Los cuásares, disfruten. Un cuásar es una fuente astronómica de energía electromagnética, que incluye radiofrecuencias y luz visible. Los cuásares son fenómenos que surgen cuando un enorme agujero negro, situado en el núcleo de una galaxia, comienza a absorber toda la materia que encuentra en su cercanía. Cuando esto ocurre, por efecto de la enorme velocidad de rotación del disco de acreción formado, se produce una gigantesca cantidad de energía, liberada en forma de ondas de radio, luz, infrarrojo, ultravioleta y rayos X, lo que convierte a los cuásares en los objetos más brillantes del universo conocido. En un principio se supuso que los cuásares eran agujeros blancos, aunque el avance del estudio de su formación y características ha descartado tal supuesto. En telescopios ópticos, la mayoría de los cuásares aparecen como simples puntos de luz, aunque algunos parecen ser los centros de galaxias activas. La mayoría de los cuásares están demasiado lejos para ser vistos por telescopios pequeños, pero el 3C273, con una magnitud aparente de 12,9, es una excepción. A una distancia de 2.440 millones de años luz, es uno de los objetos más lejanos que se pueden observar directamente con un equipo amateur. Algunos cuásares muestran cambios rápidos de luminosidad, lo que implica que son pequeños, ya que un objeto no puede cambiar más rápido que el tiempo que tarda la luz en viajar desde un extremo al otro. Se cree que los cuásares están alimentados por la acreción de materia de agujeros negros supermasivos en el núcleo de galaxias lejanas, convirtiéndolos en versiones muy luminosas de una clase general de objetos conocida como galaxias activas. No se conoce el mecanismo que parece explicar la emisión de la gran cantidad de energía y su variabilidad rápida. El conocimiento de los cuásares ha avanzado muy rápidamente, aunque no hay un consenso claro sobre sus orígenes. Se conocen más de 200.000 cuásares y todos los espectros observados tienen un corrimiento al rojo considerable, que va desde 0,06 hasta el máximo de 6,4. Por tanto, todos los cuásares se sitúan a grandes distancias de la Tierra, el más cercano a 240 megaparsecs, 780 millones de años luz, y el más lejano a 6 gigaparsecs, 13.000 millones de años luz. La mayoría de los cuásares se sitúan a más de 1 gigaparsecs de distancia, como la luz debe tardar un tiempo muy largo en recorrer toda la distancia, los cuásares son observados como eran hace mucho tiempo, en el universo como era en su pasado distante. Aunque aparecen débiles cuando se observan por telescopios ópticos, su corrimiento al rojo alto implica que estos objetos se sitúan a grandes distancias, por lo que hace de los cuásares los objetos más luminosos en el universo conocido. El cuásar que muestra mayor brillo en el cielo es 3C273 de la constelación de Virgo. Está a una distancia de 670 millones de parsecs, es decir, en torno a 2.200 millones de años luz. Tiene una magnitud aparente de 12,8, lo suficientemente brillante para ser observado desde un telescopio pequeño, pero su magnitud absoluta es de menos 26,7. A una distancia de 10 parsecs, unos 33 años luz, este objeto brillaría en el cielo con mayor fuerza que el Sol. La luminosidad de este cuásar es unos 2 millones de veces mayor que la del Sol, o 100 veces más que la luz total de una galaxia media como la Vía Láctea. El cuásar hiperluminoso ABN 08279 más 5255 tenía, cuando se descubrió en 1998, una magnitud absoluta de menos 32,2, aunque las imágenes de alta resolución del telescopio espacial Hubble y el telescopio Keck revelaron que este sistema era una lente gravitacional. Un estudio del fenómeno de lente gravitacional en este sistema sugiere que se ha aumentado en un factor de 10. Se trata, de todas formas, de un objeto más luminoso que los cuásares más cercanos como 3C273. Se piensa que HS1946 más 7658 tiene una magnitud absoluta de menos 30,3, pero que también ha sido aumentada por el efecto de lente gravitacional. Se ha descubierto que los cuásares varían de luminosidad en escalas de tiempo diversas. Algunas varían su brillo cada algunos meses, semanas, días u horas. Esta evidencia ha permitido a los científicos teorizar que los cuásares generan y emiten su energía desde una región muy pequeña, puesto que cada parte del cuásar debería estar en contacto con las otras en dicha escala de tiempo para coordinar las variaciones de luminosidad. Es decir, un cuásar que varía en una escala de tiempo de algunas semanas no puede ser mayor que algunas semanas luz de ancho. Los cuásares manifiestan muchas propiedades idénticas a las de las galaxias activas. La radiación no es térmica y se ha observado que algunas tienen jets y lóbulos como las radiogalaxias. Los cuásares pueden ser observados en muchas zonas del espectro electromagnético como radiofrecuencia, infrarrojos, luz visible, ultravioletas, rayos X e incluso rayos gamma. La mayoría de los cuásares son más brillantes en el marco de referencia de ultravioleta cercano, cerca de la línea Lehman-Alpha de emisión del hidrógeno de 1.216 angstrom o 121,6 nanómetro, pero debido a su corrimiento al rojo, ese punto de luminosidad se observa tan lejos como 9.000 angstrom, 900 nanómetro, en el infrarrojo cercano. Ya que los cuásares muestran propiedades en común con todas las galaxias activas, muchos científicos han comparado las emisiones de los cuásares con aquellas de galaxias activas pequeñas debido a su similitud. La mejor explicación para los cuásares es que están alimentados por agujeros negros supermasivos. Un agujero negro supermasivo debería consumir la materia equivalente a 10 estrellas por año. Los cuásares más brillantes conocidos deberían devorar mil masas solares de materia cada año. Se cree que los cuásares se encienden y apagan dependiendo de su entorno. Una implicación es que un cuásar no continuaría alimentándose a esa velocidad durante 10.000 millones de años, lo que explicaría satisfactoriamente por qué no hay cuásares cercanos. En este marco, después de que un cuásar acabase de consumir el gas y el polvo, se convertiría en una galaxia normal. Los cuásares también proporcionan algunas pistas sobre el fin de la reionización del Big Bang. Los cuásares más viejos muestran un efecto Boom-Peterson y tienen zonas de absorción en el frente de ellos indicando que el medio intergaláctico en ese momento era gas neutro. Los cuásares más recientes no muestran zonas de absorción, pero en su lugar, sus espectros muestran una parte puntiaguda conocida como Bosque Liman Alpha. Esto indica que el medio intergaláctico está sometido a una reionización hacia plasma y que el gas neutro solo existe en cúmulos pequeños. Otra característica interesante de los cuásares es que muestran evidencias de elementos más pesados que el helio. Esto significa que esas galaxias estuvieron sometidas a una fase masiva de formación estelar creando estrellas de población 3 entre el momento del Big Bang y los primeros cuásares observados. La luz de esas estrellas pudo haber sido observada por el telescopio espacial Spitzer de la NASA, aunque a finales de 2005 esta interpretación aguardaba ser confirmada. Llegamos al fin de un vídeo más. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.